Leyendas de terror de Perú El fantasma del túnel La Herradura Dicen que en Chorrillos, dentro del túnel cerca de la playa llamada La Herradura, se aparece un fantasma que acecha a los conductores que manejan de noche. Algunos comentan que es el espectrocopias de un anciano cojo, que solía vivir en la entrada del túnel hasta que un auto lo arrolló. Otros dicen que al hombre le falta una mano, y que si alguno lo convoca mientras está dentro del pasadizo, éste se aparece y le hace perder el control del vehículo. Sea como sea, a nadie le gusta pasar por ahí. La leyenda de este lugar se remonta al año 1910, cuando se instauró la conocida Compañía Nacional de Tan Vía Eléctrico, CNET, a la cual los lugareños se referían tan solo como La Nacional. Ésta se estableció como una línea de tranvías entre Lima y Chorrillos. El más largo recorría el mencionado túnel de 208 kilómetros de largo, hasta la playa de La Herradura. Si bien el proyecto se llevó a cabo con éxito, al poco tiempo la empresa tuvo que declararse en quiebra, debido a los altos costos de mantenimiento que demandaba aquel tranvía. Aquel sitio no tardó en convertirse en escenario de desastres. A causa de la velocidad con la que entraban los coches y lo estrecho del túnel, muchas personas perdieron la vida al cruzar para llegar a la playa. Una de ellas, un anciano que vivía en las cercanías, el cual no se dio cuenta de lo peligroso que era entrar, y fue embestido por un auto. El vehículo arrastró su cuerpo varios kilómetros dentro del corredor, poco después de que muriera por el impacto. De él nunca se supo su identidad. No tenía amigos ni familiares. Vivía solo y nadie sabía de dónde venía. Las autoridades habrían querido clausurar el túnel para evitar más desgracias. Desafortunadamente, hasta hoy sigue siendo el único acceso a la herradura. Claro que hoy en día, la gente cruza con más cuidado. Aquel viejo, como sea, fue enterrado en las proximidades. Cuentan que su alma deambula por el túnel, intentando hallar a su asesino. ¡Pasusu! ¡Ja, ja, 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 ja!